Este programa es presentado por... Adios Vicio, lo mejor en tecnología digital para usted. Adios Vicio, lo mejor en tecnología digital para usted. Este programa es un plan nacional de recuperación económica que debemos asumir todas y todos como un plan nacional, como un plan de todos, como un plan de toda la patria. En este marco, decretar una emergencia nacional de carácter constitucional para abordar los grandes temas de la economía y levantar uno por uno los elementos fundamentales de la producción, la distribución, la comercialización, la regulación de precios. Es uno de los elementos que le he planteado al bloque de la patria. Y espero que la Asamblea Nacional la apoye, me la apruebe. Una emergencia constitucional. La estoy evaluando. La estoy evaluando. Si este discurso, Angola, fuera el primer día de gobierno de Nicolás Maduro, yo fuera el primero que aplaudiera y le dijera a la Asamblea Nacional, evalúenla para aprobar. Ellos siempre hablan como si estuvieran tomando el poder ese día. Resulta que este desastre es el producto de 16, casi 17 años de un modelo político y económico absurdo que ha arruinado al país. Pero que además, ellos se han empeñado en hacer pública la expropiación, la toma de poderes, la apertura de empresas en manos del Estado, porque se las han quitado a las manos privadas. Es decir, ellos se han encargado de decirnos que controlan todo el Estado, que controlan todo el dinero, que controlan el Banco Central de Venezuela, que controlaban hasta ahora la Asamblea Nacional para el otorgamiento de créditos. Es decir, está clarísimo para todos los venezolanos que la economía y su Estado dependen del gobierno. Así es. Y son ellos los que convirtieron nuestra economía en una economía de importación y son ellos los que se han hecho millonarios con los tres tipos de cambios que existen en el país. Pero vamos a conversar de eso y más con nuestros invitados. Tenemos dos puntos de vista esta noche, el de Luis Oliveros y el de Alexo Farías. Luis Oliveros y Alexo Farías son ambos economistas. Los pueden encontrar en Twitter a Luis Oliveros como arroba LuisOliveros13 y a Alexo Farías como... Ay, no sé, no tengo aquí el Twitter, pero ya nos lo dirá él. Ah, no tiene Twitter, no tiene Twitter. Ah, creo que tenemos al economista Oliveros vía Skype. ¿Me estoy equivocando o estamos vía Skype al economista Oliveros? Y al economista Farías, está vía telefónica. Buenas noches, Farías, ¿cómo está usted? Encantado de saludarle. A ver, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo no? Qué bueno. Muy buena noche, bienvenido. Tenemos frente a nosotros en pantalla... Buenas noches. Tenemos en pantalla con nosotros a Luis Oliveros. Bueno, comenzamos a preguntarle. Arránquese usted. Sí, bueno, justo sobre... ¿Sí nos escucha? Sí, sí, pero con muchas dificultades. Con mucha dificultad. Bueno, vamos a intentar subir un poquito el volumen allí para que ambos nos oigan. Ajá. Luis, ¿Oliveros nos escucha bien? No, 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 no. Bueno, definitivamente el señor Farías no nos escucha, pero Luis Oliveros sí nos escucha. Luis. Luis. Déjame. Muchachos, necesitamos escuchar a Luis Oliveros del Skype. A ver. Ahí, vemosle. A ver. ¿Lo escucha, Luis? Yo lo escucho perfecto. Ah, ahora también te estamos oyendo. Ahora sí. Listo. Y, bueno, tenemos como escuchaste, Luis, en la otra línea a Alex O'Farilla. Quisiera que comenzáramos. No sé, Carla, por dónde se te ocurre que comencemos. Yo les voy a preguntar una interrogante producto de lo que estábamos comentando ahora. ¿Quién es el responsable de que en Venezuela la gente no tenga comida suficiente en los anaqueles, que haya estos niveles de desabastecimiento, de escasez, de inflación y, por supuesto, estas cifras macroeconómicas que hablan justo de una depresión, de falta de inventarios, de empresas arruinadas, de desempleo? ¿Quién es el responsable, Luis? Mira, obviamente el único responsable es el gobierno nacional. Este gobierno y el gobierno anterior, como bien ustedes dijeron en la introducción, este gobierno y el gobierno anterior tienen 17 años con una desacertada política económica que estaba basado netamente en precios del petróleo altos y ya el modelo económico está haciendo aguas. Recordemos que en el año 2014, con un precio del petróleo en niveles de 96 dólares, la economía venezolana cayó 5 puntos. Primer semestre del año 2014. No podemos echarle la culpa a la caída de los precios del petróleo. Pero bueno, hagamos memoria, porque al madurismo le gusta hacer memoria. Año 1998, precios del petróleo en niveles de 7 dólares, como lo repetía mucho Hugo Chávez. En Venezuela no se veían las colas, no se veía la escasez y no teníamos la inflación que estamos teniendo hoy en día. Lamentablemente hoy Venezuela sufre la crisis más importante de su historia y tenemos un gobierno que no sabe qué hacer con ella, que nombra ministros que lo que hacen es pensar que no existe la inflación y nos están llevando a que la situación empeore. Vamos a escuchar la opinión del economista Alexo Farías. ¿Quién cree usted que es el responsable? ¿Está de acuerdo con lo que nos acaba de decir Luis Oliveros? Yo creo que el gobierno venezolano, de hecho, porque es el ente rector del país, es el primer responsable. Pero al margen de ello, yo creo que es la estructura económica también que tiene el país. Porque si bien es cierto que hablamos de caída de la economía, hablamos de las colas, hablamos de los, digamos, déficits que hay en las medicinas, en los productos básicos, hay una cosa de la que no se habla, y es la rentabilidad de los bancos, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, una economía que está en crisis, pero la banca no está en crisis. Ahí hay algo que es un problema de la estructura económica del país. Yo estoy de acuerdo con el economista Oliveros, que en verdad es responsable el gobierno nacional, porque es el ente rector, pues es el que tiene que dirigir, es el que tiene que dirigir la política económica. Y fundamentalmente el presidente Maduro, que tiene que tomar unas acciones políticas económicas de política económicas, y no lo está haciendo. Entonces, el presidente tendrá que entender que o cambia el modelo, él, o se lo cambian, o habrá que cambiar el gobierno, porque estamos en una situación extremadamente grave. O sea, la gente no se imagina la situación real de la economía venezolana. Y hoy, más con la caída de los precios del petróleo, por debajo de los 25 dólares. Luis, Luis quería también escuchar su punto de vista con respecto a lo que hay que hacer en este momento. Yo también estoy de acuerdo con el señor Faría, en que el principal problema de este país, la principal tranca para que la economía no arranque, es el gobierno. Porque si nos vamos a esa declaración de Jordani, quien ahora se dedica a criticar lo que está haciendo el gobierno de Maduro, pero él fue uno de los creadores justo de esta depresión, él dijo que al gobierno no le interesaba, a la revolución no le interesaba mejorar la vida de los venezolanos, porque así los pobres dependían de ellos, ¿no? Y podía mantenerse todos estos años como lo han hecho, a punta de promesas que jamás se cumplieron. Pero en esta situación en la que la Asamblea Nacional ha alcanzado, pues, una vocería mayoritariamente opositora. Sentimos que hay la obligación o también la intención de sentarse en una misma mesa a intentar que esta transición, mientras esté este poder, sea lo más beneficiosa para el pueblo de Venezuela. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, mira, Carla, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? En un país normal, en un país serio, los partidos políticos, y más si tenemos dos tendencias tan muy bien marcadas, se tienen que sentar a negociar, se tienen que sentar a conversar. Es un mundo civilizado. Aunque no se gusten, aunque se tengan cualquier cantidad de odios, se sientan a negociar. En Estados Unidos, los republicanos y los demócratas se sientan todos los días a negociar y a pensar en el bienestar del país. Tú hablaste de algo que es clave en Venezuela, calidad de vida. Y no voy a hablar de Jordani, porque de verdad hablar de Jordani no vale la pena. Él es el arquitecto de este desastre. Él era la mano derecha de Hugo Chávez y que fue el que generó este desastre junto con Hugo Chávez. Que después Maduro haya maximizado el desastre, bueno, pero el originador es Chávez y Jordani. Entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo el gobierno? Primero que nada, llamar a un acuerdo nacional. Vamos a sentarnos a negociar. Obviamente sabemos que Nicolás Maduro iba a leer mal los resultados del 6 de diciembre. Le iba a echar la culpa a todo el mundo, hasta a los marcianos, a Bush, a Rubio, a Trump. A todo el mundo le va a echar la culpa de lo que ocurrió. Él no está leyendo lo que realmente está pasando en Venezuela. Y mientras él sigue con los errores, hay niños que no tienen medicina para hacerse una quimioterapia. Hay gente que muere por falta de medicina. Entonces, ¿qué debería hacer gente seria que se preocupe por el venezolano? Sentarse a entender que es lo que está ocurriendo. Sentarse a transar acuerdos con la otra parte que te acaba de ganar una elección y te dio una paliza. Y entender, por ejemplo, que los controles no sirven para nada. El control de precios ha generado la inflación más grande de la historia de Venezuela y hoy es la inflación más alta de todo el mundo. Y el año 2016, si no se hace nada de calidad, vamos a tener una inflación superior a la del 2015. El control de cambio lo que ha hecho es un desastre y, como bien dijo Carlos, se ha enriquecido una élite, una casta, que la casta que está en el gobierno se ha enriquecido. Y lo otro es, mira, vale, revisar qué está pasando en PDVSA, que PDVSA es nuestra principal empresa generadora de divisas. ¿Por qué PDVSA sigue regalando petróleo a otros países? Y revisar, por ejemplo, 800 empresas que tiene el Estado, muchas de las cuales están en déficit. Y en ese mismo camino, tú tienes que ir hacia un orden fiscal, un orden monetario y resolverle los problemas a la gente. El tema de la inseguridad. ¿Cuántas personas están hoy en el sur de la Florida? Se fueron corriendo de Venezuela por el tema de la inseguridad. ¿Cuántos secuestros ocurren diariamente en Venezuela? ¿Cuántas personas matan? Lamentablemente, como tú bien lo dijiste, Carla, a este gobierno no le interesa resolver los problemas a los venezolanos. No le interesa generar calidad de vida. Lo que le interesa es mantenerse en el poder. Le interesa la confrontación. Le interesa seguir peleándose con la Asamblea Nacional, con todo el mundo. Y así sigue comprando tiempo y sigue corriendo la ruga hasta que lleguen otras elecciones y así quiere llegar al 2019. Y lamentablemente, los venezolanos vamos a ver cómo nuestra calidad de vida y cómo nuestras posibilidades de mejorar en Venezuela cada día van a ser menores. Luis, tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejarle una pregunta a Alexo, porque una vez que usted nos dice, Alexo Faría, que considera también que el responsable de lo que ocurre en Venezuela es el gobierno, quiere decir que usted descarta por completo que de verdad exista la llamada guerra económica, número uno. Número dos, las medidas que están por tomarse, mucha gente nos ha dicho que van a ser muy impopulares y que incluso las tome el gobierno o las tome la oposición, van a ser medidas que a la gente no les va a gustar. Me gustaría su análisis al regreso de esta pausa. Tenemos a dos economistas, amigos, Luis Olivero y Alexo Faría. Y seguida regresando. Pero más de radio, que se está viendo un poquito más. Cuando regresemos, mi querido... Lo mejor en tecnología digital para usted. Buenas noches.